...tendrá varios cambios en su físico. Bajo a desayunar a lo de mi vecina. ¿Cómo puede ser que seas el... Nosotros ahora vamos a hablar de Julián y de Gira. ¿Cómo les va pintando la soltería a los chicos? Vamos a ver la continuación. Hoy queremos anunciarles que hemos tomado la decisión de separarnos como pareja. Desde que anunciaron su separación sorprendieron a sus seguidores con un video comunicado. Los mediáticos Julián Zucchi y Gira Slava han decidido darse un tiempo necesario para ello. Julián se ha dejado ver entrenando en el gimnasio sin descanso. Ha compartido fotos de su six pack. Mientras que Gira anunció que había bajado algunos kilos gracias a un régimen alimenticio y a tratamientos corporales. Ya he bajado cinco kilos. Creo que se notan. A mí se me nota mucho la cara. ¿Se dan cuenta? La expareja ha utilizado sus redes sociales para compartir algunos videos y fotos de lo que ahora son sus días como solteros. Zucchi, fiel a su estilo, aprovechó para jugarle más de una broma a Gira porque habría decidido imitarlo y destacó que ahora que está en modo soltería tendrá varios cambios en su físico. Bajo a desayunar a lo de mi vecina y ¿cómo puede ser que seas el cliché de las divorciadas? ¿Por qué? Porque ahora bajaste cinco kilos. Nos separamos. Bajaste de peso. No voy a decir qué otras cosas hiciste o te vas a hacer. Yo dilo, me voy a operar, me voy a operar. Porque tengo una diástasis y un... Claro, ahora. O sea, una vez que te separas. Pero sabías que me voy a operar en octubre. Oye, oye, no seas mal hablado. Pucho, su poquinita. Yo, que conste que yo ya entrenaba desde antes de separarme. Porque ahora la gente me dice, ahora te vas a convertir en Marc Vito. No, no, se los prohíbo. A mí no me vengan a comparar. Se ha especulado además que Julián ya se encuentra instalado en su departamento de soltero, pero aún el argentino no se ha pronunciado al respecto. No, no, se los prohíbo. A mí no me vengan a comparar.